Estamos con un círculo de reflexión que se llama Cambio Verdadero, ellos están en Echegaray y yo les quiero preguntar, ¿por qué hacen este círculo de reflexión? Para que la gente se informe, porque lo que falta es mucha información en el país y entonces nosotros nos reunimos, llevamos exponentes y nos platican y nos conversan acerca de la situación del país. ¿Cada cuánto se reúnen? Cada mes. Más o menos cada mes. Cada 15 días, cada mes, depende. ¿Ustedes se intercambian información? Sí, sí. Que levante la mano el que ve Televisa. Sí, sí, sí. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes de la televisión? ¿Cuál? De Televisa. ¿Qué opinan de Televisa y de la teoría? Mierda. Que desinforman solamente. Están al servicio de la oligarquía. Nada más. ¿Qué sería lo que recomendarían a la gente para que se informaran? ¿Quiénes? 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 ¿La jornada? ¿La jornada? ¿La jornada? ¿La jornada? ¿La jornada? ¿La jornada? Sí, Lidia Arellano en el 620. Contralidia, revista Contralidia. Revista Contralidia. Muy bien. Ahora, ¿cómo le haríamos para llamar a más personas que están súper cómodos en sus casas y que no quieren salir a estas organizaciones? ¿Qué les decimos a ellas? Buenísima pregunta. Eso. Es lo que queremos la respuesta. Pero no va a lograr Peña Nieto con los impuestos. No va a lograr. Que dejen la apatía de sus casas y la comodidad y salgan y vean que no estamos solos. Somos millones, nos estamos inconformes. Sí, estamos hablando Peña Nieto con los impuestos. Vamos a convencer a las señoras que ya no vean taranovelas. Que se informen, que lean un libro. Ustedes, ¿cómo podría la gente contactar con ustedes? ¿Cómo los pueden encontrar? La gente de Chagará y de Laucalpa, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Tenemos un teléfono, se pueden comunicar al 044 55 42 62 32 62. Y ahí nos ponemos en contacto. A ver. 044 55 42 62 32 62. Nos reunimos en Temisco número 12 en la Asociación de Colonos de Buscas de Chegaray. Entonces, para que nos quede clarito que en Chegaray también hay gente despierta. ¡Claro! ¡Bien despierta! ¡Bien despierta! ¡Bien despierta! Necesitamos un cambio. Luchamos por ese cambio. Estamos dispuestos a leer, a investigar. Y no estamos dormidos. Ya despertamos. Eso es lo que tiene miedo el gobierno. Que toda la gente estemos despiertos. Así que en Chegaray hay gente que está despierta. ¡Viva, viva México y Pemex! ¡Pemex no se vende! ¡No se vende! ¡Pemex se defiende! ¿Dónde nos buscamos? ¡Dónde nos buscamos!